En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, hombre de Dios. Estamos aquí con esta serie, esta serie para los hombres, pero también para las mujeres. Demasiadas mujeres están viendo este programa y ahí están opinando, y eso está muy bien. Me gusta mucho, aporten, pues están aportando demasiado también, con todas sus observaciones, sus notas y demás. Todo eso nos enriquece. Según de Timoteo 3.17, recordemos lo que aquí le dice Pablo a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, el hombre de Dios. En la segunda carta aparece este término, a Timoteo, y en la primera también, de manera exclusiva en el Nuevo Testamento. Sólo Pablo emplea este término y se lo dirige a Timoteo. Por eso las dos cartas de Timoteo tienen que ver precisamente con esto, con el hombre de Dios, que está formando en la vida del joven Timoteo. Sigamos aquí entonces, según Timoteo 2.9, El cual, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de Dios no está presa, dice así. Bueno, interesante lo que él dice, yo puedo estar preso, pero la palabra no está presa. Penalidad. Penalidad tiene que ver con trabajo que produce sufrimiento. Es eso. Bueno, cuando lo vemos aquí desde el punto de vista a nivel general. O es un trabajo o esfuerzo que es aflictivo. Yo sufro penalidades. ¿Y por qué? Porque yo estoy trabajando. Porque me estoy esforzando. ¿A qué? A llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. O sea, a llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual nunca está presa. Es algo interesante frente a Pablo. Es que aún, ahí en el centro reclusorio, aún de estas de rejas, él continuaba, continuaba ahí, llevando a cabo el ministerio. Nadie, nadie ni nada pudo detenerlo. Recordemos algo. Que el soldado sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Claro, sufre como soldado de Jesucristo. Versículo 10. Continuamos con 2 Timoteo 2. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escuelos. Escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aquí llama la atención algo. Todo lo soporto por amor. El hombre de Dios todo lo soporta. Ahora, recordemos también algo. Claro, que el amor todo lo soporta. En 1 Corintios 13. Pablo cuando nos habla acerca del amor. Este es el gran capítulo del amor en toda la Biblia. Bueno, aunque toda la Biblia se trata, por supuesto, del amor de Dios. Y ahí me resalta Pablo en la primera carta. El amor todo lo soporta. Y aquí se lo dice a Timoteo. Yo todo lo soporto por amor. El amor es sufrido. También Pablo diría a los Corintios. Y aquí Pablo enfatiza todo esto de yo sufro penalidades. Aún yo sufro. Claro. La penalidad consiste en soportarlo todo por amor. En otras palabras. En eso. Básicamente, allí se definiría la penalidad. De acuerdo a lo que la palabra de Dios conoce como tal. Todo lo soporto por amor. El hombre, el varón de Dios, todo lo soporta. Pero lo soporta no porque sí, sino por amor. Bueno, soportar tiene que ver, por supuesto, con servir de apoyo, de soporte. Pero también soportar. Soportar sufrimiento. Soportar penalidades. Pero no simplemente porque, uy, yo tengo que estar ahí soportándolo todo. Aquí levantando esto, sosteniendo esto con todas mis fuerzas. Pero dice, por amor. Al fin y al cabo Jesús no hizo todo por amor. Continúa el versículo 11 de 2 Timoteo 2. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Continúa. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El hombre de Dios. Entiéndase. Aquel que es perfecto. Recordemos que eso es lo que Pablo le dice. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios. Aquel que es perfecto. También sufre. De la perfección. Ya hablamos ya hace algunas semanas, por cierto, de lo que eso significa en la Biblia. Que nada tiene que ver con el imaginario colectivo que hoy la gente tiene de lo que es la perfección. Como aquel dicho, no, es que yo no soy perfecto, pero no, de eso no se trata. Pero el hombre de Dios, el hombre perfecto, también sufre. También. El hombre de Dios, el perfecto, todo lo soporta. Y lo soporta por amor. ¿Y por amor a quién? Pues a Dios y a otros. Y recordemos aquí algo. Que allí es donde se resume toda la ley. En el amar a Dios y en el amar a otros. En ello. Ahora, también vemos que el hombre de Dios sabe que Dios es inmutable. Que él es fiel. Dios no cambia. Por eso aquí dice, si yo en algún momento llegara a ser infiel, él permanece fiel. El hombre de Dios sabe. Y él confía en la fidelidad de Dios. Y sabe que el hombre es fluctuante. Claro que ya hemos visto algo. Que el hombre de Dios permanece firme. Ya lo hemos visto en un pasado. No puede fluctuar. Pero si eventualmente yo fuese infiel, él permanece fiel. Y eso lo sabe el hombre de Dios. El hombre de Dios sabe entonces que Dios permanece para siempre. El Salmo 117. Los dos primeros versículos dicen así. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. La fidelidad de Dios es para siempre. Por qué no entonces alabar a nuestro Señor por su misericordia, por su fidelidad. El hombre de Dios eso lo sabe también. Miren que aquí Pablo le comparte a Timoteo tanta riqueza y por ende a nosotros acerca de lo que son las marcas, los rasgos, las características del hombre de Dios. Porque en últimas, estas dos cartas de Pablo a Timoteo tienen que ver con eso. El hombre de Dios. Que hace, por cierto, que no hace. El hombre de Dios que sigue, que no sigue. Hemos hablado también acerca de él evitar todos estos temas que son tan importantes que tienen que ver incluso con la conducta de un hombre de Dios. Lamentaciones 3, versículos 22 al 23 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Ahora, llama la atención en la Biblia y se nos cuenta con el pasaje anterior y ahora con este. Cuando hablamos acerca de la fidelidad, nos vemos separable de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Su misericordia es para siempre. Dios es fiel. Su fidelidad es para siempre. Grande es su fidelidad, como aquí lo afirma Jeremías en Lamentaciones. Grande. Él es misericordioso. Él es fiel. Bueno, aquí no podemos pasar esto por alto. No. El hombre de Dios lo sabe. Sabe que Dios es misericordioso. Sabe que Dios es fiel. Que su misericordia son para siempre. Que su fidelidad es para siempre. Pero no tiene un Dios de balde. No. No tiene un Dios de balde. De manera alguna. Y por el contrario. Como sabe que Dios es misericordioso. Que Dios es fiel. Entonces todo lo soporta. Pero lo soporta por amor. Bueno, nuevamente llama la atención a lo que Pablo dice. La palabra de Dios no está presa. No está presa. Recordemos también su palabra. Cielo y tierra pasarán. Pero su palabra no pasará. No puedo pasar esto por alto. El hombre de Dios sabe esto. La palabra de Dios nunca. Nunca está detrás de rejas. La palabra de Dios nunca está coaccionada. La palabra de Dios nunca. Nunca está herida. Jamás usted puede herir la palabra de Dios. No. La palabra de Dios nunca está presa. Todo pasará. Incluso aquellos que van contra la palabra de Dios. Aquellos que maldicen la palabra de Dios. Todos ellos también pasarán. Pero su palabra nunca. Nunca pasará. El hombre de Dios todo lo soporta. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Nos acercamos a ti en esta mañana. A ti. Nuestro Dios misericordioso. Nuestro Dios fiel. Porque tu misericordia son para siempre. Porque grande es tu fidelidad. Porque aún si yo fuese infiel. Tú permaneces fiel. Porque tú no te puedes negar a ti mismo. Porque tú eres amor. Gracias Dios. Por tu misericordia para conmigo. Dígale a Dios en este momento. Y gracias porque eres fiel. Dios para siempre. Tu fidelidad. Tu fidelidad. A tus promesas para conmigo. Y aún si yo no fuere fiel. Si me apartare de ti. Si me apartare de tu palabra. Tú permaneces fiel Señor. Pero eres tan misericordioso. Que me vuelves a recibir. Porque eres tú. Y ahora Dios. Cada día me enseñas más. Acerca. De las marcas de un hombre. De Dios. Y el hombre de Dios. Todo lo soporta. Aún sufre penalidades. Pero lo hace. Por amor. Lo soporta. Como Pablo. Yo todo lo soporto. Por amor. Por amor a ti. Por amor a mi prójimo. Por amor a los perdidos. Todo. Porque así. Fue como tú Señor. Me enseñaste. Por medio. De tu vida. Lo soportaste todo. Soportaste el vituperio. El señalamiento. Soportaste la cruz. Pero lo hiciste. Por amor. Ahora que tu bendición recaiga. Sobre cada uno de estos. Hombres de Dios. En este día. Amén. Muchas gracias a todos. Por acompañarnos una vez más. Y muchas gracias. Nuevamente les digo. A todas las mujeres. Que nos están acompañando. Pues además. De una manera muy entusiasta. En este programa. Y en esta serie. Gracias a todos aquellos medios. Que transmite este programa. Todos los días. Uniéndose por supuesto. A lo que estamos haciendo. Por medio de nuestro canal. Soy ICT. A Colmundo Radio. Aquí en Colombia. Radio fue UFM. En Guayaquil. Ecuador. El puerto Noticias. En el puerto. Bueno. Más hermoso del Perú. En hilo. Guayú Estéreo. La bellísima guajira colombiana. Correímente el jardín. Bajo cauca colombiano. Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regale ahí. Un me gusta. En su dispositivo. Si este programa. Pues ha sido bendición para usted. Y escriba algo. Allí de lo que aprendió. De la palabra de Dios. Frente a este tema. Que es tan significativo. En la palabra de Dios. Y para nosotros. Por supuesto. Nos encontramos nuevamente. Mañana. 5 a.m. Hora Colombia. Quedan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.